Bien, con Rafa Mea Vitali. Rafa, partido dificilísimo, durísimo, se corrieron todas, se lucharon todas, pero lamentablemente no se consiguen los tres puntos, pero un aspecto importante es jugar contra el líder y haberlo de cierta manera cortado, su juego ofensivo. Sabíamos que iba a ser un juego durísimo. Son jugadores muy rápidos que cambian de ritmo y pasan al ataque muy rápido. Nos paramos bien en defensa, tuvimos mucho orden, tuvimos nuestras oportunidades también, lamentablemente no las pudimos concretar, pero le quitamos dos puntos al líder y bueno, seguimos sumando. Comenzamos, no tuvimos un buen arranque de torneo, pero poco a poco vamos mejorando y vamos, como dice el profe, vamos remando y vamos sumando. El miércoles partido de ida de Copa Venezuela contra también un rival muy duro, Minero de Guayana, que viene jugando bien. Hoy importante el apoyo del público acá en el estadio de los hermanos Gersi se sintió hoy en la cancha, ¿no? Sí, importante que venga no solamente para el partido contra Caracas, ni ese partido, sino que va apoyando domingo tras domingo. Inclusive el miércoles contra Minero, un equipo grande también y que nos estamos dando la clasificación a una fase más de la Copa Venezuela y bueno, como tú dices, ahorita viene Minero, pasar la página del Caracas y viene Minero y tratar de preparar ese partido. ¿Cómo hay que trabajar frente a Minero? Igual que hoy, igual que hoy. Son jugadores, por allí no tienen la misma intensidad que les ponen los muchachos del Caracas, pero son jugadores que en una jugada individual te pueden cambiar partido. Tienen muchos jugadores de muy buen pie y de mucha jerarquía también. Entonces hay que ser muy inteligentes, muy ordenados y las pocas oportunidades que tengamos hay que concretarlas. Por el bien del fútbol nacional, hasta los momentos pues gran trabajo, ¿no? A nivel de las barras y todo esto, una conducta del público muy, pero muy buena. Sí, esa es la idea. Tenemos la campaña de La Violencia no Juega y creo que las cosas se llevaron muy bien hoy en ambas barras. Sentaron a los dos equipos, nos dimos íntegro en la cancha y lo importante es que ellos también nos sigan apoyando y que lo hagan de la manera más limpia posible. Gracias.